Este fin de semana el doctor Sergio Gómez Dorantes es oncólogo del hospital infantil en Veracruz informó que el pasado viernes otro pequeño falleció en ese hospital de especialidades allá en el puerto veracruzano por falta de medicamentos, por falta de medicamentos oncológicos para niños y reportó además que otro pequeño estaba mal por recaída. En el hospital infantil de Veracruz dice el doctor Gómez Dorantes hay más de 40 niños con cáncer, 6 con leucemia, pero no hay medicamentos para que sean tratados y lamentó la situación y lo hizo de esta manera. La voz del doctor oncólogo Sergio Gómez Dorantes del hospital infantil de Veracruz. Se están atendiendo más de 40 niños con cáncer en el hospital y ni siquiera se le está dando agua destilada porque no hay quimioterapia. Tenemos que estar haciendo milagros y estar tratando de empatar frascos para ver qué medicamento es compatible con qué patología. Ayer falleció un niño. Hay otro niño en recaída. Y lo que más me preocupa es que hay por lo menos 6 niños con leucemia que no tengo nada que ofrecerles. 6. ¿Se van a poner a trabajar? ¿O nos van a dejar trabajar? Los papás de los niños de honcos son aguerridos, son unos guerreros y podemos buscar el medicamento. Pero es responsabilidad del Estado darles los medicamentos de quimioterapia. Un etopósido hace 6 meses costaba 150 pesos. Hoy cuesta 1.600 pesos. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el doctor Gómez Dorantes. Recordó que hace 15 años han trabajado de la mano con fundaciones y organizaciones civiles para conseguir fondos y los medicamentos que hacen falta para los niños con cáncer, por lo que reprochó que las autoridades ahora no estén haciendo su trabajo y tampoco los estén dejando trabajar. A través de las redes sociales, este fin de semana, luego de esta denuncia pública del médico allá en el Hospital Infantil de Veracruz, los padres de los niños con cáncer han también lanzado su campaña de llamado, de conciencia otra vez a las autoridades locales en Veracruz y federales para que lleven los medicamentos tan esperados y necesitados para los niños. Hola, soy Garazano Martín de Segovia, tengo 6 años, tengo linfoma de Hodgkin, no hay medicamentos en la torre pediátrica, ni para mí, ni para mis amigos. El cáncer no es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!